Bienvenidos al podcast. Que México es un país independiente y libre. Estrategos. Tablero de ajedrez geopolítico. No envían a ti. Están envían a personas que tienen muchos problemas. Conflictos internacionales. Política. Política. Si tanto lo quieren, se los entregamos todos al dos por uno. La historia de Taiwán es la historia de la China. Hay que decidir a la China. La historia de Taiwán es la historia de la China. Presentado por Octavio Balanzario. La historia de Taiwán es la historia de la China. Invitados especiales. Deben comenzar a respetarnos. Ver a África como verdaderos socios. Y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista. Como si siempre saben lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Deben respetar a África. La historia de Taiwán. Para nuestras nobles y armadas. ¡Gracias! ¡Urra! un tema muy interesante. Me da mucho gusto el que se dé este primer programa sobre geopolítica y para el día de hoy me acompañan algunos amigos, algunos compañeros de trabajo con quien me da mucho gusto que me acompañen. El día de hoy te presento Octavio Tocayo, un gran amigo, historiador. Preséntate, Tocayo. Bueno, soy Octavio Tolentino, soy aficionado a la historia, llevo muchos años en la Asociación Mexicana Estudio Histórico Militario, es una asociación civil que está por cumplir 50 años, entré a ella cuando tenía 18 años y hemos ido por ahí caminando, caminando la vida. Mi Tocayo se acercó a nosotros, hemos estado ahí trabajando, ha estado con nosotros, son gentes muy valiosas, las cuales pueden tomar la estafeta cuando ya me reclame la tierra, o antes, porque no voy a quedar, no soy vitalicio, cuando salga alguien que le quiere entrar al torpe, adelante. Y bueno, me encanta la historia militar, en particular, la situación naval, siempre ha sido como que a lo que yo más me he acercado, ¿no? Batallas navales de la antigüedad y hasta la segunda, bueno, hasta las Malvinas, ¿no? Ya de ahí para acá, este, como bien decía un, un, un piloto, Pierre Clusterman, que las Malvinas fue la última guerra en la que la gente se veía para matarse. Ahora se disparan los aviadores domiciles y ni se ven. Pero bueno, este es mi interés y muchísimas gracias Tocayo por invitarme y adelante sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. 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 Muy bien. Bueno, pues les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y bueno, vamos a abrir esta charla, me gustaría que me comentaran cuál es actualmente la relevancia del océano Pacífico. Es decir, por qué el centro de gravedad de la geopolítica mundial se está trasladando al Pacífico y cuál es la diferencia a otros océanos. Gracias. 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 La relevancia y la importancia. hay una cuestión muy importante. Los asiáticos, los chinos, principalmente, los tigres del sureste asiático, India, por el lado de la geopolítica. Sur Corea, junto con Japón. ¿Por qué importante? Porque el Pacífico fue el área principal para llevar a cabo el primer viaje bioceánico desde las Filipinas hacia Acapulco, utilizando San Blas como parte del contrabando que llegaría a Guadalajara y de ahí repartirlo, bajar hacia Acapulco y unas partes a la Nueva España y otras partes a la Península Ibérica, quedándose muchas cosas esas en Puebla. Pero no yéndome tan lejos, también es importante que desde Barra de Navidad sale a estudiar los mares, las corrientes, este navegante Urdaneta, que tiene gran presencia en las cartas marítimas del movimiento de los mares del Pacífico. Tomando el siglo XXI, hay dos bloques importantísimos ahí. La talasocracia, como con el alumno número uno de Mahan, que serían los chinos, y el cambio climático, el fenómeno del niño frente a las costas de América del Sur. Dentro de este escenario, tenemos también estos pequeños países como Tonga, Guanatú, Butuvalú, esos pequeños reinos que son endebles y tienen un problema de seguridad nacional, que es el cambio climático. porque su altura no rebasa los 15 metros, cuando más. Y cualquier marejada o cualquier huracán o tifón, como le llaman por esos hombos, ya es una cuestión de miedo para ellos. Y para ello, hay un vínculo que existe entre Nueva Zelanda y Australia para que en caso de emergencia con el calentamiento global sean recibidos bajo el sistema y políticas de las Naciones Unidas de las migraciones. Bueno, dentro de este panorama que abrí, para México es muy importante el Pacífico mexicano. Definitivamente, lo dijera Raúl Cervantes Ahumada, vivimos de espalda al mar porque realmente desconocemos esto de lo que sería el territorio marítimo nacional. Tenemos en el área de la Rey Villajigedo, en las Islas Marías, una gran cantidad de nódulos polimetálicos que son las minas del futuro, principalmente con el Coltan, que sirve para hacer cuestiones netamente de telefonía celular, computadoras o cuestiones aeroespaciales. México ha declarado desde la Rey Villajigedo y hasta el desierto del Pinacate en el Alto Golfo de California como un parque natural protegido. Pero sí, son miles de kilómetros del tamaño de Francia, España y Portugal, pero son de papel porque hay grandes saqueadores de las riquezas como tal. Y no hay alternativas para que los pescadores clásicos y los lugareños tengan otra opción para permitir el desarrollo de de las especies en su crecimiento y este reproducción. Tenemos el brazo de la República en la Baja California. Es una maravilla en todo tipo de ecosistemas y ya Gusteau lo declaró el acuario o el termómetro. Asimismo, desde el punto de vista económico, pues México puede apostar para establecer desde Guaymas, Topo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas y Manzanillo a los puertos Hop o lo que sería puertos Pivote para introducir las mercaderías que vienen de China al sur de los Estados Unidos o a los centros de ensamblaje o de carácter industrial. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos los puertos estadounidenses desde Seattle hasta San Diego están saturados y están saturados por la cuestión del exceso y dependencia de China. Si los chinos se cruzasen de brazos el mundo se para y no sale un solo componente como lo que está pasando ahora con los chips. otro problema de carácter ecológico y que aunado con el calentamiento o el fenómeno del niño es lo que tiene la gran isla de plástico que se encuentra entre Hawái y California que es del tamaño de Francia y esa cuestión de contaminación de que el mar no se da abasto para llevar a cabo la biodegración como decía la isla de plástico pero hay una política bien interesante que no está tipificada ni escrita pero los de Chile lo señalan a través de la hipótesis del common law o el derecho consuetudinario y costumbrista que sería vender la idea del famoso mar presencial el mar presencial en la parte austral de del pacífico América y en esa situación pues tienen el estrecho de Magallanes y tienen una situación de talasocracia hacia el polo sur junto con los peruanos los argentinos tienen esa visión oceánica y esa visión oceánica abre las puertas para un crecimiento y reposicionamiento de los estados de la talla de Perú de la talla de Chile de Nueva Zelanda para tener una presencia de carácter científica en el polo sur no hay que olvidar que el fenómeno del niño comienza entre Chile y Perú en sus costas y es el movimiento de las aguas calientes y frías que por qué fenómeno del niño porque dicen se empieza en el 16 de diciembre continúa se manifiesta el 24 de diciembre se hace más potente el día 6 de enero y así va creciendo hasta el 2 de la candelaria y viene la cuestión contraria el fenómeno de la niña incendios sequías lluvias extremas todo es como han ido jugando con esa denominación del fenómeno del niño aquí hay otro punto importante desde el punto de vista físico tenemos la falla de San Andrés y la falla de San Andrés está pasando frente a las costas de el área de América entrando por la península de la Baja California y hasta de Galas entonces somos susceptibles de los continuos sismos que tenemos y por último para no ser tan extenso como el propio Pacífico la problemática que existe entre Brunei Vietnam China Japón Taiwán para el control del mar meridional de China sobre el principio básico de la filosofía y la doctrina que tiene Hugo Grocio mare liberum sobre el mare liberum en este sentido de la libertad de los mares y del control que quieren tener los chinos sobre dicho espacio marino y por último la cereza del pastel sería Singapur Singapur puede ser del tamaño de la ciudad de México puede ser del tamaño de Tlaxcala depende de la cantidad de basura que vaya compactando y haciendo islas artificiales y terrenos ganados al mar pero en este momento en los puertos de Singapur hay mil buques y en la zona económica en la zona del mar territorial otros mil y en la zona contigua otros mil y en la zona económica exclusiva otros mil lo que Singapur hace en dos días México lo hace en un año en cuestiones marítimas siendo el país que es la punta de la península de Hilo China y ahí convergen todos los aspectos de China India y las fábricas del mundo que se encuentran allí entonces si México no se pone las pilas en cuanto al aspecto marítimo de cualquiera de las dos litorales estamos condenados en morir en el intento porque y la manera más gráfica sería lo siguiente Perú pesca cuatro veces más que México teniendo un solo litoral Perú México no es autosuficiente porque nuestra Secretaría de Economía solamente tiene una propia ventanilla los Estados Unidos no han diversificado el mercado esa es una otra es como si yo les dijese el mundo está pensando en post Panamax y México está en los pivotes o los buques de los años 70 ¿cómo voy a traducir esta situación grave de la siguiente manera lo supongamos que los puertos mexicanos son puertos como una casa de infonavit pero las potencias que quieren hacer mercado con México solamente tienen muebles para amueblar esas casas tipo infonavit tipo Luis 15 Luis 14 tipo Versalles entonces no me cuadra el muelle en cuanto a eslora en cuanto a calado en cuanto a grúas en cuanto a canales de navegación estamos cortos seguimos utilizando cierta infraestructura de principios del siglo 20 entonces con estas nuevas atribuciones que tiene la Secretaría de Marina si en cuestiones de administración pública federal siete años son muy pocos años para rendir frutos ¿por qué? porque hay muchas inercias y hay muchos intereses soterrados o más bien submarinos y con ello podemos ver que nuestro país podría concursar si tuviésemos una política de estado pero vista desde el puente de mando no vista desde un camarote miope y torpe ¿para qué? para tener una visión oceánica como la tienen los chilenos con su mar presencial como lo tienen los franceses con la isla de Clipperton o de la pasión que desde el nunca recurrimos desde el año 31 del siglo pasado esa esa cuestión y en el tratado de Guadalupe Hidalgo frente a las islas frente a las costas de San Diego tenemos unos pequeños archipiélagos más bien no los tenemos no estaban incluidos en el convenio de Guadalupe Hidalgo San Jacinto San Benedict no sé cómo se llame y ahora es un área natural protegida del gobierno del estado de California de los Estados Unidos en pocas palabras el tener y el mantener una política de estado con visión talasocrática sería fundamental para que no entrara nada más desde el 85 al 90% del mercado de importación y exportación y recaudación fiscal vía marítima sino que rehiciéramos o reubicáramos una ingeniería para llevarnos como estado un gran pastel y servir de estado pivote ya sea a través del transítmico que es una buena obra de ingeniería desde el tiempo de los estadounidenses y Porfirio Díaz hasta utilizar el tráfico rodado roll and roll o intermodal no hay que olvidar que el mar es fuente de vida y de vida en los yo uso seis campos del poder el político el económico el social el militar el de tecnologías de vanguardia y uno de los más importantes el diplomático pero como el diplomático en nuestro país se utilizan para premiar allegados al poder pues es obvio que nunca vamos a tener una cuestión de inteligencia hacia nuestro favor yo siempre he dicho que los diplomáticos son espías con licencia para abonar criterios en la pertenencia de nuestro país sería mi primera intervención gracias muy bien mi capitán muchas gracias porque porque el océano pacífico es el centro de gravedad del de la geopolítica actual y cuál es la diferencia a a otros océanos gracias octavio pues bien yo tomando este esa pregunta yo diría porque los geopolíticos empezando por Halford John Mackinder Mackinder británico del siglo 19 él divide el mundo en seis regiones le llama la gran isla del mundo y este y habla de el centro quien domine el centro del mundo domina el pivote hacia donde se va a dirigir el mundo va a dominar el cauce histórico de alguna manera porque controla la parte importante y él define en ese entonces Eurasia ahora en Eurasia del siglo 19 a quien se toma en cuenta nada más es de alguna manera está viendo que comienza a haber una mayor relación cultural y económica entre Europa central y el imperio ruso de esa manera de Alemania hasta Asia central se puede generar toda una estructura muy grande de comercio e integración social cultural política y militar y los británicos deciden hay que controlar precisamente la cuestión de los mares a base de precisamente evitar ese tipo de unión evitar que haya una verdadera unión euroasiática para que no peligre el balance de naciones que ellos habían creado porque como son islas no pueden expanderse de manera natural entonces cualquier supernación europea continental siempre es un riesgo para ellos el imperio español los franceses el imperio alemán y posteriormente la unión soviética aunque también desde el imperio ruso ya era un peligro para ellos y la cuestión es que originalmente era el océano atlántico derivado de esa visión ahora si pasamos un siglo con las dos guerras mundiales pues no nada Europa queda destruida pero aunque se reconstruye ya no es la única región del mundo que está industrializada con clase media con universidades con desarrollo con tecnología ya eso está más diversificado en el mundo y entonces también tenemos una visión que empiezan a hablar otros autores como Friedrich Ratzel o Rudolf Jelen o Karl Haushofer que son alemanes bueno Jelen es sueco pero ellos si hablan un poquito toman la visión de que la geografía es destino y hablan un poquito que el estado tiene que anticipar ciertas movidas de otras naciones para precisamente proteger el destino de su población es una situación un poquito interpretativa muy germana vamos a decir Estados Unidos tiene su propio geopolítico como mencionó el capitán Mayhan Alfred Mayhan ellos ven un poco la cuestión de precisamente para proteger similar a la de los ingleses nada más que adaptada a Estados Unidos para proteger los intereses de la república de los Estados Unidos es tener una cierta extensión unos brazos tentáculos que creen una especie de escudo protector sobre Estados Unidos y por eso se va diseñando gradualmente una geopolítica y una geostrategia para empezar a tener enclaves que serían la base del pentágono con Alaska Hawái Guam el canal de Panamá van creando un escudo precisamente para la marina estadounidense y evitar cualquier fuerza que venga de ese lado lo hacen en el pacífico en el Atlántico es toma más tiempo porque como el Pacífico hay un vacío de poder en el siglo XIX no hay nadie desarrollado Estados Unidos tiene más mano libre en el Atlántico tienen que es una serie de conflictos locales como la guerra de 1812 contra los británicos en Canadá y también en algunas islas del Caribe vemos también la guerra realmente la guerra con México es para derrotar y dejar incapacitado el único peligro que tienen que es un peligro que llega por tierra es como la anomalía a esa estructura de defensa que ellos tienen y obviamente van lidiando con cada uno aparte ahora ellos no contaban con las dos guerras mundiales pero se aprovechan de la situación porque sus grandes competidores y grandes amenazas de que un día los pudieran invadir se destruyen a sí mismos y por eso van generando la OTAN y van expandiendo las bases marítimas de Estados Unidos siguiendo el modelo de los británicos en diferentes partes del mundo las malinas pero tienen otras las islas vírgenes esos los británicos los estadounidenses van haciendo exactamente lo mismo obviamente con más recursos y entonces vemos que ya empieza a haber un dominio casi exclusivo de los mares de Estados Unidos ¿qué sucede? que ahora que hay un el océano más grande que era donde había un vacío de poder curiosamente empieza a desarrollarse Japón es el primer ejemplo Corea del Sur es el siguiente luego es China y luego a través de China empiezan a desarrollarse otros países los que ya estaban ahí medio desarrollados pero son muy pequeños en términos demográficos son Australia y Nueva Zelanda que son de alguna manera encalaves británicos ¿no? del Commonwealth of Nations de la Bancomunidad de Naciones Británicas pero empezamos a ver que ya empieza a haber una proyección por el dominio de los mares la talosocracia empieza a entrar en acción y realmente la verdadera nación asiática que es marítima es el Imperio Japonés son los únicos que realmente analizan todo estudian y van entendiendo áreas que ellos no habían entendido antes de abrirse al mundo ahora que empiezan a europearizarse de la manera técnica más no cultural empiezan a entender la importancia de controlar islas y enclaves y pasos de comerciales precisamente para la Marina Imperial Japonés que es algo que curiosamente el ejército japonés no comparte el ejército japonés de alguna manera sigue las instrucciones del gobierno y lo que requieren son materias primas pero no no escuchan de hecho se chocan con la Marina Japonesa la Marina Japonesa no quiere competir con por ejemplo Estados Unidos ¿por qué? porque Japón no tiene el peso industrial que Estados Unidos tiene entonces ellos son una Marina hecha a mano perfecta con una oficialidad muy capaz los mismos británicos cuando comenzaron a medir la capacidad marítima antes de la campaña de Galípoli en la Primera Guerra Mundial van haciendo un inventario de alguna manera de análisis textual y de espionaje de las diferentes marinas de los aliados van espiando a sus aliados y la que les llama la atención que tienen oficiales hasta mejor entrenados que los británicos son un contingente de submarinos japoneses que llegaron en la Primera Guerra Mundial para apoyar a los británicos en la dictadura Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y nuevamente hay un vacío de poder del cual se pueden aprovechar Rusia y China nunca fueron naciones marítimas China tuvo una cierta historia exploratoria pero nunca fue una nación verdaderamente de proyección marítima cada vez que intentaban contra Corea contra Japón y contra los piratas del sureste asiático sobre todo el sur de China zonas de las Filipinas y zonas de Indonesia la marina china era rechazada entonces aunque tenían los recursos para landar grandes flotas grandes armadas todas eran derrotadas la forma que ellos fueron proyectando fue a base de migración una migración de siglos de crear pequeñas colonias en todos los territorios de otras naciones dejaron colonias chinas al grado que hoy en día podemos ver que en Tailandia en zonas de Indonesia Malasia mismo Japón empieza a ver vamos a llamar otro tipo de enclaves migratorios de chinos y ellos utilizaron de esa manera asimétrica su fuerza y entonces aquí es donde entra el aspecto ¿por qué el pacífico? porque ahora sí Eurasia el mismo concepto de Eurasia ya cambió sigue siendo el pivote pero ya cambió ya no es nada más Alemania Rusia sino ya es Europa central vamos a decir Alemania tal vez incluso Holanda Bélgica que es el centro neurálgico político de la Unión Europea y de ahí hasta China con la famosa ruta de la seda y tiene además otro elemento no solo es por tierra sino ahora es por mar que a través del océano Índico y las islas del océano pacífico lo que iba a ser el tratado del transpacífico por ahí pasa cerca del 40% del comercio mundial y en el caso de Singapur y Corea que están un poquito más Corea está más al norte pero Singapur que está justo en esa esquina cuando uno va cruzando hacia el pacífico pues son las capitales industriales de semiconductores la industria de los microchips y Estados Unidos desde los 90 hay indicios de que exportó el 50% de su industria mayoritariamente a China entonces como bien menciona el capitán si China de alguna manera decide cruzarse de brazos afectaría al mundo también ellos se destruirían porque ellos no tienen la tecnología para a mí me interesa mucho de lo de Taiwán como ahorita lo mencionamos de los semiconductores pero viendo los números ahorita Taiwán tiene alrededor del 65% de la capacidad total mundial en comparación con el 8% de China ahí yo veo algo que es muy relevante la guerra mundial establece su supremacía en el pacífico después de los conflictos que tiene después de la segunda guerra mundial Taiwán se vuelve uno de los lugares más claves porque era un lugar que estaba separado de China sin embargo Japón toma a China cuando empieza después la guerra fría en la guerra de Surcorea ya se vuelve más aliado de Estados Unidos este de Taiwán y Taiwán ahorita es una pieza súper clave me parece muy interesante ya en temas actuales como es de que Taiwán es una parte importante en todo el pacífico porque ahí se está jugando todo lo de las guerras que van a poder venir incluso ahorita un almirante de Estados Unidos predijo que tan temprano como 2030 podemos tener un conflicto entre China y Estados Unidos y principalmente por eso por Taiwán pero los números si mencionan que son alrededor 65% Taiwán de la producción de semiconductores yo creo yo creo que China China tiene la posibilidad de darle un manazo a Taiwán realmente aparte de China nada más con que le diga a los gringos que le paguen lo que le deben pues ya Estados Unidos va a valer medio gorro pero yo creo que este enclave de Taiwán como tú lo mencionas es un enclave ideológico que aparte se hizo industrial ¿por qué? porque ahí se fue Chiang Kai-shek el otro líder de la independencia de China después de que acabó la guerra él era un hombre auspiciado y protegido por los Estados Unidos y se fue a Taiwán cuando fue derrotado por Mao Zedong entonces aparte de todo es un enclave ideológico ¿sí? pero ya ya quedaron en un acuerdo que Taiwán le corresponde a China sin embargo iban a dejar que Taiwán viviera a la manera que ha vivido pero ya es posesión China ahora ya la gente de Taiwán se está poniendo al brinco y yo no creo que acabe en un enfrentamiento porque no hay borracho que coma lumbre pero sí pues realmente la Marina China ha crecido de una manera impresionante han hecho más barcos por primera vez que los que hacen los gringos ¿qué tan buenos son? ¿qué tan? pues no sé pero realmente no son machos pero son muchos volviendo a los datos rápidamente si lleva ese crecimiento que tiene ahorita China en su tonelaje para 2050 tendría la misma capacidad que Estados Unidos ahorita tiene en base a su crecimiento eso sin contar que Estados Unidos su marina la tiene distribuida a través de todo el mundo si va a tener aquí tengo que son 6 4.5 millones de toneladas de Estados Unidos pero distribuidas a través de todo el mundo sin embargo China nada más tiene ese pedazo cerca de ellos del Pacífico Asiático sur y este que son dos diferentes conflictos ya con más con gente de India y por la parte este tenemos a Taiwán a Norcorea y todo el conflicto que está desarrollando también con las islas de Australia Estados Unidos tiene 750 bases por todo el mundo si es una extensión impresionante aquí yo había visto un poquito lo que dijo el capitán a mí me movió mucho porque bueno capitán usted se había retirado un momento cuando yo dije que este año cumplo 40 años buceando y que soy buzo técnico y ahorita estoy dando clases de buceo y me he dedicado últimamente al espeleobuceo pero si le digo que por ejemplo mi padre era de Tuxpan ya murió y Tuxpan era es el puerto más cercano a la Ciudad de México ahorita ya con esta autopista nueva que mi papá se murió esperándola la eterna bronca de Tuxpan es que no se draga la entrada del río Pantepec y se decía que iba a ser la gran estación de contenedores del océano atlántico y jamás se ha llevado a cabo y en cuanto a todos los proyectos que han hecho yo me acuerdo de Echeverría con la marcha al mar usted consideraba que ir a Acapulco era la marcha al mar realmente y en cuanto a lo que es la situación del daño del daño que han tenido nuestras costas ecológicamente hablando mi primer museo fue en Tuxpan y después me abecindé un poquito en el Caribe en Cozumel y demás ahora voy a Cozumel y me dan ganas de llorar están blanquecidos están blancos los corales y tengo un hijo que trabaja en vive en La Paz y trabaja para una empresa grinda de pesca sustentable en todo el Golfo y realmente los gringos hacen lo que nosotros no hacemos ¿sí? porque le pagan el doble al pescador y llevan una cadena de frío para llevar al restaurante el Estados Unidos el pescado y con una clave genética de lo que le están vendiendo es lo que le están cobrando porque luego te dicen que es una cosa y sucede que es otra pero bueno yo lo que y también mi querido Gonzalo si tú consideras Australia chiquita pues aquí yo creo yo creo que Australia podría ser un continente gigantesca Nueva Zelanda ya sea chiquita pero pues Australia Australia sigue estando ahí y yo pienso que aparte del Pacífico viene el Indo-Pacífico la India y todo el Océano Índico como decía un amigo la cola también es perro también es una cuenca importantísima en esa área y pues bueno la India también está yo creo que ahí la India juega un papel importantísimo pero sí creo y yo había hecho una pequeña un pequeño estudio de que los norteamericanos llegan al mar con aquello de la fiebre del oro y tuvieron un siglo diecinueve venturosísimo primero les venden la Luisiana que si no hubieran comprado la Luisiana no hubieran ganado esa guerra nosotros hicimos un programa ahí en el cual decíamos ¿por qué no hablamos francés en vez de inglés? pues bueno por las guerras indias en el centro de hay que echar un ojo a esa parte pero finalmente llegan al Pacífico y de ahí se empiezan a querer expandir les venden Alaska nos vuelan medio territorio y aparte al final del siglo diecinueve se agarran a mujeres con los españoles y se quedan con Filipinas Hawái Hawái propiciaron un golpe de estado en Hawái al rey que tenían lo tumbaron muy al estilo de una silla embrionaria y pusieron una república y entonces como bien decía el capitán Hawái Alaska y lo que es Monterrey San Diego ellos siempre le han tenido muchas ganas a Guaymas porque es una es una cosa perfecta para ellos es un gran puerto pero sí yo creo que ellos van creciendo y luego los japoneses se vuelven medio ingleses mandaban gente hacia embarcos una época en que los británicos se dieron cuenta que tenían mejores cruceros acorazados los japoneses que ellos mismos y entonces hubo gritos y sombrerazos adentro del mismo de la marina británica sin embargo a pesar de que ganaron la primera guerra los japoneses junto con el bloque vino el tratado de Washington y le condicionaron la cantidad de barcos esa es la semilla del enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón por el pacífico ya sabe en la segunda guerra mundial ¿el pacífico siempre ha sido igual de importante o ahorita porque es tan sonado el pacífico será que tenga alguna relación que las tres potencias o bueno las potencias emergentes están en contacto con ella es decir India China Rusia Estados Unidos ¿a qué se debe que que su importancia actual o siempre ha sido ha sido importante el pacífico? voy a a opinar el pacífico por su magnitud por su lejanía por ser el nuevo escenario importante quiero poner el ejemplo de Pearl Harbor en un punto básico de la guerra la guerra del opio otro punto importantísimo que acaba de uno no acaba tendrá un promedio de 10 a 5 años que porque Japón no tomó el liderazgo que le otorgaban los Estados Unidos en una cuestión económica apenas acaban de liberar hablando en tiempos más o menos aceptables el 5% del producto interno bruto para sus fuerzas armadas pero bajo el amparo de la carta de las Naciones Unidas en el capítulo 6 para la orden de operaciones para el mantenimiento de la paz sin armas entonces se están preparando en un equilibrio con todo lo que le compró Rusia bueno perdón China a los rusos a las repúblicas soviéticas y a la adecuación de esos navíos en el que sí es muy interesante en un país pequeño el mejor ensamblador de grandes buques en un promedio de tres años que entró como la humedad al estado norteamericano fue Surcorea a través de Daegut en cuestiones netamente de buques ensamblados y las grúas correspondientes de las grúas correspondientes pues Surcorea y su presencia en los Estados Unidos ya invadieron una cuestión de mercado Surcorea apostó por las tecnologías Surcorea tiene una visión de la misma situación que los chinos una cuestión expansionista pero con democracia lo que mencionaban mis antecesores tenemos a Taiwán y tenemos Hong Kong y Macao bajo la presunción de un sistema dos economías pura hipocresía hay que partir de dos principios básicos de las potencias del Pacífico ni los chinos ni los rusos nunca dicen la verdad entonces bajo este principio ¿por qué se ha vuelto importante el Pacífico? fue la pregunta que hizo el compañero primero calentamiento global segundo cómo alimentar a más de mil millones de personas de chinos e indios porque hacen a la par en cuanto a la cantidad tercero la depredación de los ecosistemas en cuanto a la proteína que establece la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de una explotación exploración sustentable cosa que no se da porque los chinos son depredadores tan depredadores que llegan a nuestras aguas de jurisdicción nacional los europeos también capitán ya se acabó el básico todos los grandes pescadores son depredadores del mar ahí no me digan que unos son más buenos que otros yo no estoy poniendo ni buenos ni malos estoy hablando nada más en el área de acotado al pacífico sí porque si hablamos y yo me pongo en el espacio Schengel pues tenemos las Clipperton y ahí Francia es un depredador y la Polinesia francesa y todo no yo no hace hablo de una parte yo sé que el Báltico yo sé que el Mediterráneo yo sé que el Gran Caribe yo sé que el Golfo de Acaba el Mar Rojo el Golfo Pérsico son mares muertos están muriendo en un sentido entonces en cuanto a yo me regreso a mi escenario del Pacífico vamos al Pacífico en cuestiones del Pacífico pues sí tenemos esa cuestión del litoral tenemos a Brunei como potencia de las más ricas petroleras en choque y en en cuestión en de en amistad con los chinos tenemos la colonización como lo hizo Hassan II en el Sahara Español de los chinos con las con los países de Indochina detener chinos sin meter guerra y como lo hizo Stalin culturizar ciertas regiones o rucificar entonces para ser un poco más breve y claro y bien lo dijo usted Australia es un continente Australia en su magnitud tiene una gran problemática ecológica Australia en su maridaje con uno de los países más pequeños y nuevos del mundo que es Timor el Est que estaba inclamado en lo que es Indonesia pues una comunidad que habla portugués que es católica que estaba sentada en una pequeña isla y una de rico petróleo y gas de ser potencia enemiga Australia fue potencia amiga para que le ministre lo que no tiene ese gran continente y por último no hay que olvidar que la Commonwealth todavía tiene fuerza para tener presencia en esa gran parte y en ese gran océano que es el Pacífico como tal y lo más más importante que en el Pacífico tenemos los cardúmenes de atún aleta amarilla más importantes del mundo los mamíferos marinos y la gran contaminación por buques de agua de lastre centina plásticos basura y toda la porquería que se puede imaginar el ser humano ya no tenemos capacidad para poder biodegradar entonces cedo la palabra a Kevin que está levantando la mano tengamos en cuenta que eso se encuentran las dos potencias más grandes de este mundo que China y Estados Unidos entonces siento que ahí es el lugar donde está ejerciendo su influencia Estados Unidos hacia China yo no sabía pero en China ya lleva siete islas construidas alrededor de su mar artificiales en las que ya cinco de ellas ya las militarizó sin embargo si ven un mapa y ven alrededor de China son puros países que están influenciados por Estados Unidos tenemos a Corea del Sur Japón Taiwán Filipinas Singapur Indonesia que son influenciados por 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 Estados Unidos y eso les genera un anillo que no pueden salir de ahí de China en caso de un conflicto nada más le cerramos ahí los mares lo bueno a Estados Unidos le cierra los mares y ya o sea casi salía entonces eso es el punto que yo me tomo porque es la influencia más grande aparte sin contarlo que es donde Estados Unidos ejerce su poder hacia su siguiente contrincante yo no te voy a decir algo Kevin nada más cerramos con esto el mejor alumno de Alfred Mahan son los chinos ¿por qué? con eso así de sencillo ¿por qué mi capitán? ¿por qué? quien domina los mares quien tiene fortaleza de infraestructura portuaria dominará el mundo Alfred Mahan murió en 1914 ya pasó más de un siglo y sigue siendo señalado sigue siendo consultado por estudiosos del mar de la geoestrategia de la geopolítica de la talasocracia de todo y si nos damos cuenta es un reflejo de lo que fue Enrique y Juan el navegante portugués que controlaban todo el área del Gibraltar y el contorno atlántico de África hasta llegar al cabo de Buena Esperanza y donde sufrieron y establecieron sus posesiones en el gran río Congo entonces yo por eso digo siempre los chinos y llegaron hasta la India con Goa y todo esto dieron la vuelta llorando si hay varias ciudades así como tal si pero yo me frené ahí para decir los chinos son los mejores alumnos que aplican la doctrina de Mahan porque yo hablé de Magallanes y dieron la vuelta en el primer viaje de circunnavegación y pues Juan Sebastián Elcano fue el que arribó y por eso se llama el Buque Escuela Español con ese nombre de Juan Sebastián Elcano como tal creo que lo único que queda de aquel primer viaje de circunnavegación es uno de los palos de una de las bergantines o uno de las galeones que iban haciendo ese viaje como tal así es perdón Kevin metí mi mano si bueno yo creo que realmente hay dos situaciones yo veo aquí por ejemplo en poco en tiempo cercano yo creo que hasta el tiempo de Obama los norteamericanos pensaban que la que finalmente China como se había norteamericanizado mucho yo tuve la oportunidad de trabajar con algunas compañías de ferretería que estaban cuando yo las conocí estaba en Nueva York y movieron toda su planta hacia hacia China y siguen funcionando en China sin embargo como se habían occidentalizado porque también es cierto que de los autos de superrujo en Shanghái es donde se venden más que en el resto del mundo el comunismo tiene sus aseguras hay comunistas y no tan comunistas por otro lado es importante que hasta el tiempo de Obama creyeron que se iban a unir a las a los países a los que encabeza Estados Unidos los países de derecha industrializados en Europa y todo esto pero ya cuando se estaba acabando el segundo periodo de Obama empezó a haber discrepancias y cuando yo Trump que siempre me ha parecido un chico en cristalería se salió de la alianza que tenían en en el Pacífico lo cual les daba la posibilidad de poner las reglas del fuego norteamericanas y él se sacó a los Estados Unidos yo no sé por qué y China se ha ido saliendo de la escuela de influencia norteamericana porque aparte ha cobrado mucha fuerza hay que recordar que todo el mundo dice que no que los fusos les dan armas a los chinos y si es cierto pero los mejores submarinos son construidos en Alemania Alemania le vende submarinos al que tenga los mejores portaaviones que tienen portaaviones nuevos también son construidos por los alemanes y algunos porque los diseños rusos no son tan buenos después de todo sin embargo es cierto que China ha agarrado fuerza y Estados Unidos la Gran Bretaña y Australia hicieron un bloque de alianza militar en el Pacífico lo cual me recuerda a la Guerra Fría Capitán están ahí preparándose o sea aceitando las pistolas porque hay balacios ¿no? ¿qué opina de eso mi querido Capitán? bueno opino lo siguiente armas occidentales contra armas occidentales para empezar dijera mi abuela tomando a Pakistán y a la India no hay que poner todos los huevos en una sola canasta en este en este sentido y bajo este principio definitivamente esa alianza que metió puso el dedo en la llaga de Australia el Reino Unido Francia sobre todo Francia que no le dio que Australia siendo de la Commonwealth no le dio parte a la a la a la este al Reino Unido fue ahí donde detonó toda esta situación no hay que olvidar que todo tiene sus componentes y con esos componentes pues yo no creo en la en la figura de un sistema dos economías de los chinos pero si si creo en la economía de guerra como bien lo dice usted y lo hemos visto ahorita con Ucrania y con los rusos eh experimentando nuevas tecnologías experimentando eh nuevas cuestiones como los alemanes los franceses los israelíes dentro de toda esta prostitución de el mercado internacional de la guerra jugamos con los principios básicos del siglo veinte y olvidándonos de los convenios de Ginebra del doce de agosto del cuarenta y nueve y de la este cuestión relativa a los convenios de este de de mil novecientos siete respecto a eh eh las armas que se deben usar y olvidamos también la la codificación que hizo Nicolás segundo volvemos a caer en el juego del más fuerte y del mejor mercader dentro de esta geopolítica y geoestrategia China tiene dos rutas la ruta de la seda vía terrestre y la ruta de la seda vía marítima la ruta de la seda vía terrestre tiene a Pakistán como salida al mar a Yemen como país ensamblador y a Italia como parte de entrada de los productos chinos a través del mar Adriático y hasta Trieste en contra y en broncas con la Unión Europea y la parte marítima eh pues junto con la ampliación del canal de Suez para entrar al Mediterráneo como tal pero pero es una estrategia de doble moral porque por ahí juegan los chinos en el comercio pero bajan hasta el cabo de Buena Esperanza Sudáfrica y han comprado tanto territorio han invertido tanto dinero en países fallidos que eso es una posesión o en derecho se dice prescripción positiva para hacerse de presencia sin tener guerra de presencia china en territorios extremadamente grandes para el trigo el maíz la soya el sorgo y todo lo que conlleve eh la alimentación de los chinos ¿por qué? porque están en complicidad con los gobiernos fallidos antidemocráticos democráticos como le quieran llamar porque es un crisol de caos África entonces todo eso detona en las cuestiones de las ex metrópolis eh europeas eh no se puede como bien lo dijo usted hablamos del Báltico hablamos de esto y del otro el mar es nuestro elemento que por donde quiera que le entre nos une y nos une en una u otra manera esa sería mi opinión ahorita eh estamos hablando un poquito acerca de eh de la guerra ¿creen que sea inevitable la confrontación entre China y Estados Unidos? es decir que si haya una confrontación una confrontación directa entre estas dos naciones o va a ser pues una guerra proxy eh en la que se enfrente Estados Unidos contra China a través de de Taiwán es decir que Estados Unidos esté financiando a la guerra como lo hace con con Ucrania ustedes que piensan a ver Gonzalo cuéntame si nada más para clarificar el anterior comentario cuando yo mencioné de Australia que era pequeña especificé demográficamente que era pequeña y si lo es 25 millones es menos población que la que hay en el valle de México en la cuestión ahora esta pregunta de no escuché eso Gonzalo perdón que que Australia es pequeña demográfica yo dije que era de pequeña demográficamente especificé lo cual es cierto porque tiene menos población que el valle de México 25 millones a eso me refería con Australia pequeña ahora bien con esto de la guerra yo no veo todavía que haya una guerra si hay un interés de ciertos grupos sobre todo ahora que se está viendo la posibilidad de que saquen el yuan digital la gente no tiene todavía una idea muy clara del poderío de otras de las naciones porque usualmente tenemos la aproximación positivista de las cosas es decir medimos el número de kilómetros en la producción industrial y eso no nos dice mucho deja muchos agujeros entonces en esta cuestión es por ejemplo Estados Unidos en este momento puede con nada más su flota de submarinos y eso lo mencionaron abiertamente uno de los almirantes pueden bloquear todos los puertos de China por eso están desarrollando las islas porque por marina por armada China no puede todavía defenderse tampoco puede la cuestión poner en riesgo si se encausa nada más en la ruta de la acera por mar si le bloquean todos los puertos no puede hacer nada por eso necesitan las rutas terrestres ahora con el yuan digital ¿qué sucede? que empiezas a generar otras formas alternativas de pagos interbancarios digitales y por sí mismo el yuan nada más controla como el 8% del mercado pero si tú le empiezas a sumar toda esta serie de alianzas que han hecho más que nada los rusos pero ya ahora están en convivencia con los chinos pues pueden tal vez generar un bloque del 35% de la economía mundial si incluimos a los grupos BRICS ese es el peso que va a existir aunque no domine es una alternativa de manejo de los fondos y entonces Estados Unidos con su sistema SWIFT ya no puede estar ejerciendo presión tan libremente como quisiera entonces van a perder el dominio del dólar y eso es lo que un grupo quiere decir sabes qué si a la guerra que es la misma gente que estudió el al uno de los los ministros que tenía los secretarios que tenía Reagan entre ellos el que escribió la próxima la próxima guerra uno de apellido alemán no recuerdo en este momento pero Weinberger si Weinberger Kasper Weinberger él menciona la teoría de doble guerra al mismo tiempo nada más que la menciona en el contexto de pelear contra Irak y contra Corea hoy en día los neoconservadores que son en realidad neoliberales como Victoria Nuland Anthony Blinken y esos creen un poquito en la visión que puede Estados Unidos llevar a cabo una guerra doble contra Rusia y China y se están dando cuenta que con el aspecto de Ucrania no lo están pudiendo lograr entonces no saben qué hacer están en ese dilema que no pueden realmente encontrar una solución están mencionando lo de la guerra pero el segundo partido más importante de Taiwán que es el de Chiang Kai-shek el partido republicano chino ya quiere una unificación pacífica con China entonces si los taiwaneses se unen pacíficamente qué bandera va a tener Estados Unidos para la guerra están buscando por dónde ver la forma de salirse de este dilema que ellos mismos se metieron es por eso que yo no veo porque por un lado gran parte de la industria y tecnología de Occidente está en China China no puede producir ese nivel de tecnología y este y por otro lado pues la cuestión de financiamiento y dinero que hay chinos en otras partes del mundo entonces si hay un rompimiento ahorita colapsa China pero colapsa Occidente entonces están yo creo que gradualmente rompiendo relaciones sin afectarse seriamente económicamente y dividirse en la zona también geopolíticamente yo creo que se van a dividir por áreas de influencia de alguna manera el sureste asiático es una zona donde Estados Unidos quiere seguir ejerciendo presión pero yo creo que los van a ir sacando ¿por qué? porque los países del sureste asiático prefieren negociar con China en el caso de Singapur que enfrentarse a China en una guerra entonces Estados Unidos se va a ver entre la espada y la pared no puede forzarlos a pelear a todos a uno o a dos tal vez pero ya tienen incluso muchas de esas economías tienen problemas propios principalmente sus aliados regionales del noreste asiático que son Japón y Sur Corea que tienen problemas demográficos muy serios y que por fuera pueden armarse pero debajo del agua yo no veo que tengan ellos en realidad la voluntad de una guerra en este momento yo a mí me gustaría dentro de este concepto geopolítico por ejemplo aquí China ahora que ha estado la guerra aquí esta con Ucrania es una verdadera eh decíamos éramos muchos y parió la abuela ¿no? salimos de la pandemia y mole nos metemos en una guerra bendita a Dios pero el otro asunto es sí el otro asunto es entre China y la India hay broncas no se llevan bien son enemigos naturales sí siendo como buen decía el capitán uno tiene mil doscientos y el otro mil y las granjas vinícolas de los hindúes siguen trabajando a plena potencia a ver cuándo alcanzan a los chinos pero es un mundo de gente ahora el asunto es aquí hay uno que puede hacer y puede funcionar como un intermediario ideal por ejemplo es Rusia China necesita de Rusia porque combustibles fósiles es su talón de aquí no tiene petróleo para nada los rusos tienen petróleo y gas a lo bestia después de los árabes son los que más producen por eso vino este relajo bueno eso fue el pretexto bueno el pretexto es que estaban ahorcando al Putin y económicamente nosotros decimos en la asociación que la guerra siempre es la última consecuencia de una dificultad religiosa que son las peores o económica pero bueno aquí el asunto es cómo puede Rusia ser lo suficientemente inteligente para poder poner de acuerdo a los dos para porque si la India se inclina del lado ruso la cosa se puso color de hormiga pero los hindúes como los rusos están pegados a los chinos dicen no no yo tengo broncas con los chinos entonces todo este juego geopolítico porque aparte la cuenca del océano índico es muy importante es muy fuerte y ahí el primer hay dos que son ahí tiradores importantes uno es Australia y el otro es Francia Francia sigue teniendo mucha muchísima influencia en esa parte los holandeses valieron gorro desde la segunda guerra mundial pero también tenían mucho poder ahí sin embargo ahí yo lo veo lo veo ahora sí como dice como dice Mitoká hay una estrategia un ajedrez los Estados Unidos diplomáticamente no son lo más inteligente del mundo pero bueno ahí van con ellos pero yo sí creo que aquí el problema se puede la bronca va a ser económica la guerra es económica sin embargo no como bien decía Gonzalo no veo por qué yo no le veo a ninguno que tenga ganas de agarrarse en serio porque pues está muy complicado si puede porque aparte siguen haciendo negocios los chinos y los gringos o sea no no es hasta ahora hasta ahorita este que tanto se pongan necios los chinos pues ahí también tiene mucho que ver con con que los chinos sean inteligentes ¿no? pero bueno esto es un ajedrez político geopolítico decididamente que si no fuera por estos programas que convoca Mito Cayo que tiene gente como el capitán Gonzalo Kevin Kevin que es importantísimo porque es una gente de a pie que ve las cosas sin complicarse la existencia porque nosotros ya tenemos una visión transformada por lo que siempre estamos estudiando sin embargo yo sí creo que es un problema ahorita importantísimo yo creo que los los este y para acabarla de amolar como bien decía el capitán tiene el Pakistán que el Pakistán está este pues de alguna manera por donde pueden salir los 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 chinos hacia el Mediterráneo que es enemigo jurado se han agarrado a trancasos los pakistaníes y los hindúes y como bien decía el capitán en aquella guerra del 70 que yo creo que era lo mejor se acuerda yo sí me acuerdo los dos que peleaban peleaban con aviones ingleses los dos y con tanques centurión los dos y los ingleses aplaudían a rabiar porque el que ganara les iba a seguir comprando en fin hasta ahí me detengo muy bien bueno este les parece si vamos concluyendo un poquito acerca de de este tema me gustaría tener muchísimo más tiempo para para continuar platicando pero este el el tiempo se nos viene encima ¿no? para hacer este el el programa un poco más más amigable yo quiero escuchar qué es lo que tiene en su mente Balazario un poco ha conversado y me gustaría saber cuál es su punto de vista a ver si nos puede ayudar a concluir bueno ahorita no no quiero no quiero concluir este me daría me gustaría dar una última opinión pero si me resulta un poquito interesante bueno no un poquito bastante interesante el el cómo se ha movido el centro de gravedad geopolítico en 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 el pacífico haciendo a un lado el el atlántico porque pues anteriormente todos todos estos imperios o al menos desde desde mi punto de vista ¿no? los países occidentales pues eran quienes anteriormente dominaban el mundo ¿no? y ahorita se ha visto que estos países han quedado un poco rezagados han perdido en los últimos 200 años mucho de su de su influencia de su liderazgo y actualmente vemos países vemos naciones que se encuentran en el pacífico que están emergiendo que están teniendo muchísima importancia y pues bueno el el control eso esto tiene que ver pues con con las rutas marítimas con la cuestión de los recursos naturales los vivos no vivos los minerales etcétera ¿no? entonces me parece que es una ventana de oportunidad para para México porque al final de cuentas México está en una situación muy privilegiada porque tiene acceso al Golfo de México al Atlántico y también al Pacífico ¿no? entonces debe de buscar la manera de si bien pues no buscar la la confrontación con con otros países como lo está haciendo Estados Unidos pues buscar la forma de aliarse con las grandes potencias con esos países que están emergiendo para pues beneficiarse ¿no? bueno ya nada más me me gustaría escuchar un poquito su opinión ¿qué le hace falta a México para que voltee a ver al mar? ¿por qué por qué se dice que México está de espaldas al mar? claro con mucho gusto aquí trabajamos sobre planes seccionales y sobre planes sectoriales que están establecidos en cuestiones de inteligencia en la ley de inteligencia en la ley de seguridad nacional en el artículo 7 el artículo 26 y 25 constitucionales la rectoría del estado pero ¿qué le hace falta? un documento y enseñar a los tres niveles de poder que nuestro estado no es un estado telurocrático que nuestro estado es un estado bioceánico y que tiene crecimiento o podría tener el crecimiento para como una estrella para todos los puntos cardinales del mundo entonces bajo este principio ¿qué le hace falta? una visión de estado no de gobierno de estado establecida en un ordenamiento de alto nivel que se llama constitución y adecuarlo a la realidad de cada sexenio o adecuarlo o modificarlo pero sin quitar la esencia la tablilla universal de lo que es para poder tener ese crecimiento segundo yo hablé en un principio de los campos del poder si yo tengo un campo del poder diplomático de escuela no de destierro político tendré los mejores asesores en política exterior no de shopping y de otras cuestiones si tengo que apostar por las tecnologías estructure el conacyt o las universidades hay muchas humanidades como para que norcorea perdón surcorea nos haya rebasado en esta situación cierro con el ejemplo de méxico 68 en méxico 68 se hicieron las olimpiadas y en tulancingo hidalgo se establecieron las parabólicas fueron las primeras olimpiadas transmitidas vía satélite en vivo y en directo y méxico tenía la infraestructura para crecer en todos los aspectos surcorea era alpargatero era agrícola y dijo fuera la cuestión agrícola y apostemos por exportarnos nuestros estudiantes a cuestiones de las nuevas tecnologías habida en el gobierno y eso fue lo que hizo que creciera china surcorea singapur y otros países qué pasa cuando regresa un becario por parte de conasí a decir sus resultados entregar su tesis documentaciones firman de recibido nosotros se llama o la mejor fábrica de cerebros y técnicos del mundo entonces bajo este principio pues estamos perdidos si no apostamos seriamente en una política de estado para el desarrollo sustentable marítimo del mar estamos condenados a depender de otras banderas como tal gracias bueno ahorita que dices eso mi hijo regresó de escocia con una beca de conasí y aquí no le daban chamba hasta que un maestro de escocia le habló y lo mandó a la samarnat con una plaza que pagaba la onu y así entró y al rato les mandó al demonio porque estaban haciendo más política que ciencia y ahora trabaja con una compañía gringa esa es la verdad y él se quedó aquí porque adora el país porque se hubiera podido regresar a otro lado pero está igual la realidad bueno ya que tomase la palabra porque pues mira yo creo a ver dime cuál es la pregunta sí la misma que hice hace rato porque se dice que México está de espaldas al mar y que le hace falta a nuestro país para que tenga ese desarrollo ese impulso marítimo pues mira yo creo que realmente sí estamos de espaldas al mar en mi caso particular yo sin el mar no podría vivir pero el asunto es nuestros pesquerías nuestras cooperativas la forma el canal de distribución de los pesqueros la gente que pesca de manera artesanal es el futuro de la pesca en el mundo las grandes y ahí sí estoy de acuerdo con el capitán esos condenados chinos vienen y se roban si no se han llevado a mi perro es porque no vivo cerca del mar son como el demonio son unos depredadores espantosos lo que están haciendo con los tiburones nada más de cortarle las aletas es una salvajada sin embargo México tiene que tener una política y me encantó el concepto de burocracia aquí hay un terremoto cada seis años y todo se lo lleva a la fregada y todo se vuelve a construir entonces yo sí creo que tenemos que tener la visión hacia el mar punto teníamos una una línea marítima mexicana transportación marítima mexicana creo que ya tronó pero no tenemos no tenemos vista hacia el mar nuestros puertos de que importar por manzanillo es una locura hemos tenido a veces que importar de China a a a los ángeles y traerlos por camión al nuevo laredo y sale más barato en tiempo que meterlos por manzanillo en fin necesitamos voltear hacia el mar porque tenemos somos el punto entre la cintura de México están los dos mares más importantes del planeta caramba espera el gobierno para abrirlo todo es todo lo que yo quiero decir gracias muy bien tú Kevin porque crees que se dice que México vive de espaldas al mar y y qué crees que se puede hacer yo digo que está bien que vive a espaldas del mar que siga aprovechando su su ventaja que tiene ahorita con la distancia ya no tenemos la supermanufactura gratis este después de todas las guerras de las tarifas de China que se enfoque a elevar la calidad y dar el por qué nosotros mexicanos vamos a hacer una mejor mano de obra vamos a dar una mejor calidad este así es como crecemos los los países medianos y aprovechar de esto impulsar este el comercio con Estados Unidos ya que es fuerte y aprovechar que a pesar de que tenemos el mar en ambos lados este tenemos a nuestra mejor aliado arriba muy bien tú Gonzalo cuál sería tu respuesta comenzaría con una pregunta qué tanto el producto de no ver hacia el mar es en realidad es decir de no ver hacia afuera no es un problema de introspección del mexicano ahorita estamos hablando de ver al mar cuando el sistema político está comenzando a colapsar va más allá de las críticas actuales de lo que sucede en política mexicana que es un circo sino eso es sintomático de un problema de degradación el problema de seguridad que se está perdiendo el estado de derecho fuera de las grandes metrópolis e incluso en ciertas zonas de las grandes metrópolis todo ese tipo de cosas paralizan al país para tomar una acción que vaya más allá de sus posibilidades en el fondo yo creo que México tiene que reencontrarse y de alguna manera tiene que ver también hacia el resto de Latinoamérica tirar un poquito sus muros mentales que tienen y ver de alguna manera desde un punto de vista imperial sin ser imperialista a base de intercambio cultural y entras un montón de aspectos el aspecto gastronómico el aspecto literario todo eso para tener una visión más amplia de región y de peso de querer ser trascendente en el mundo el problema como menciona Kevin es la comodidad de estar al lado de Estados Unidos mientras esté el mercado más grande al lado para que me esfuerzo pero nunca nada dura para siempre entonces uno tiene que tener esa previsión porque el día que ese mercado sufra un descalabro México que tiene un problema de pérdida de legitimidad de autoridad y de seguridad en que puede estallar México en su historia como el caso del virreinato de la Nueva España pesaba de manera transcontinentalmente es decir desde las Filipinas que se mantenían gracias al Galeón de Manila que se les llevaba dinero para mantener el gobierno allá hasta parte del Atlántico la Marina Española del Atlántico los barcos que se fabricaban en los muelles el Real Muelle de La Habana se financió con dinero mexicano ingenieros irlandeses y marinos españoles esa visión imperial y de encajar en algo en el mundo pero lamentablemente estamos viendo que problemas hacia adentro y de esos problemas no salimos no podemos ver hacia afuera más allá de lo inmediato ahorita parte del ejemplo de por qué no veo que va a llevar enfrentamiento es la cantidad de parques industriales que se le están dando a los chinos es ya un indicativo de que no va a haber enfrentamiento porque esos parques industriales tienen que pasar por una aprobación tácita de Estados Unidos entonces qué sucede que cuando menos México pues tratar de negociar al estilo priista con todos quererse llevar como el mexicano en las fiestas quererse llevar bien con todos que en el fondo es terminas no llevándote bien de manera seria con nadie pero cuando menos es lo que puedes intentar en este sentido pero México sí tiene que empezar a ver un poquito como el interior una introspección profunda del mexicano de hacia dónde viene y hacia dónde va su destino manifiesto y yo creo que a través de los mares y a través de tierra se dan las características de que México se convierte en un centro del mundo muy bien este bueno me parece que México tiene un una historia muy precaria relacionada con el mar no heredamos del imperio español esa tradición marítima me parece que durante el virreinato bueno la conquista el virreinato no 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 nos no nos no nos dieron esa oportunidad a los a los mexicanos de hacernos de esa tradición marinera y hasta el día de hoy me parece que todavía se sigue resintiendo esa esa poca tradición que se tuvo en por parte del imperio español que era una actividad la actividad marinera era única y exclusivamente para para los españoles para los holandeses para las potencias europeas en las que no estaban implicados los habitantes de la nueva España y pues bueno ahorita ya llevamos 200 años de independencia poco más de 200 años de independencia y me parece que todavía no hemos volteado a ver el mar hay puertos importantes en México estamos en una posición privilegiada y pues bueno ojalá y esta el corredor transísmico pues sea una oportunidad para que se empiece a ver la importancia que que puede ser el mar no está perdiendo la señal si decía que espero que el el corredor transísmico sea un una oportunidad para un 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 impulso ¿no? un detonador para que empiece a haber un poco más de desarrollo marítimo en el país ¿no? pero bueno ya con esto concluimos el el programa si si se despiden por favor si quieren decir algo algo más por favor mi capitán Richard si gracias si el transísmico va a sustituir por economía de navegación de combustibles contaminación al canal de Panamá estoy a sus órdenes y pues cualquier cosa pues estamos en el chat saludos que tengan buen fin de semana suerte y éxito en todo lo que hagan buenas noches muchas gracias capitán si lo va a sustituir porque aparte el lago Gatún se está vaciando al rato van a tener que pasarse arrastrando porque se están echando la selva otra bronca del bueno así es tocayo bueno pues muchísimas gracias yo me encantó la mesa creo que este tipo de cosas nos ayudan a todos y muchísimas gracias por invitarme y un gusto en conocerlos a ustedes dos porque a los otros ya los conocí gracias Kevin muchas gracias por la invitación nos haré seguir participando ahí lo que se pueda y espero que poco o mucho con materia que haya hecho les haya funcionado o les haya interesado un saludo a todos y mucho gusto a todos claro que sí Kevin ahí te voy a seguir invitando a todos muchas gracias muy interesante esta mesa de discusión los temas son muy interesantes muy actuales y este y sí como comentario es la cuestión de el Istmo de Tehuatepec se va a utilizar precisamente para conectar los ríos de Estados Unidos las mercancías que hace el comercio cuatro veces más barato entonces ahorita hay varios geopolíticos de Estados Unidos como Friedman y Seyhan que mencionan sobre el futuro de Estados Unidos a través del comercio pluvial y va a ser interesante y muchas gracias por invitarme ok pues muchas gracias a todos por escucharnos les recordamos que este es un un espacio en el que damos nuestra opinión no no este no estamos a favor de ningún partido político ni mucho menos hacemos nuestro análisis lo más crítico posible y pues muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo programa a todos los que a todos los que me estuvieron acompañando que me ayudaron con este programa muchas gracias mi capitán tocayo Kevin Gonzalo sin sin su participación este este capítulo no hubiera sido posible muchas gracias y los veo para la próxima muchas gracias gracias